Oiga, y si hacemos cambio de piloto. Bueno, a ver, cambio de piloto ya, güey. Uy, maldita, como me bajo, güey. Oiga, no puedo estar. A ver, ¿esto es buen piloto? O sea, aprendiendo, aprendiendo. Hola, gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy, señores y señores, estamos aquí con el parcero Camilín Cars. ¿Qué vas, viejo, Cami? ¿Cómo vamos? ¿Vieron los perros? Bueno, este man ya es casi miembro del canal porque ya salió como en mil videos con nosotros. El día de hoy nos va a mostrar su Renault 4, uno de los Renault 4 mejor conservados de Colombia. No digo que es el mejor porque aún tiene la placa amarilla. Falta la plaquita, ¿no? La placa está en aproximadamente nueve meses o un poquito más de tiempo. El carro no ha cumplido con la meta, que son los 35 años. Entonces le falta un poquito de tiempo para lograrlo. Ah, o sea, es que le faltes tiempo. Es que yo no sé bien. Bueno, podríamos hacer un día un video, él o yo, sobre cómo hacer que un carro tenga la placa clásica, ¿no? Pero bueno, listo, este carro está en una chimba y el día de hoy va a ser levantarle los 100 km por hora a este bebesote. No, más bien, a este abuelito. Bueno, entonces aquí estamos con el viejo Cami que nos va a explicar. Bueno, una de las cosas que ahorita el viejo Cami me estaba diciendo, este carro no es conservado, es restaurado. Entonces, bueno, me vas a contar un poquito sobre la potencia del carro. ¿Cuántos caballos de potencia tiene este bebé? Bueno, este carro en ficha técnica tiene 34 caballos de fuerza. Ah, de potencia. Es 1300 centímetros cúbicos. 1300, ok. Y bueno, este carro se ve muy lindo, pero me dices que es restaurado. Entonces, más o menos, más o menos hablando aquí, ¿qué le has hecho? Pues realmente el carro cuando llegó tenía un guardabarro pobrido, ¿cierto? Ok. Era el de este lado. Este estaba pobrido, lo que se hizo porque se consiguió el guardabarro. Y se cuadró todo el tema del guardabarro, se colocó y se arregló. Ok. ¿Qué más tenía? La capota estaba totalmente pelada, el deterioro del tiempo de la pintura. Y el carro estaba pelada. Claro, es normal, ¿no? Que en el techo, pues los carros... Sí, claro. Por lo general, cuando nosotros cometemos el error de dejar los carros al sol y al agua. Al interferie. No pensamos en que el ambiente se come la pintura. Se come la pintura. Los barnices. Ok. En el caso de este no, porque pues este es brillo directo. Al ser brillo directo, pues no tiene el barniz. Digamos, ¿cómo te das cuenta que es brillo directo? En mi caso, como si lo fuera a brillar, todos los pomos me saldrían manchados, saldrían azules. Ah, ok. Eso era lo que se utilizaba en la época, ese tipo de pintura. Mira, esa pintura súper poco durable, porque pues se iba lijando cada vez que uno limpiaba. Por eso tuve carros antiguos, bueno, clásicos, antiguos, carros viejos. Los ves con la pintura, como te digo, como de diferentes colores. Ok. Está deteriorado en unos lados y en otros no. Bueno, en el caso de este, digamos, esto de acá, para que ustedes lo sepan, este detallito que tiene acá, por lo general, o es masilla o es que está podrido. Ok. ¿Cierto? Esto es un podrido. Estos carros suelen podrirse acá. ¿Por qué? Porque el agua entra. El agua entra. Y esto no tiene acá ningún protector. No, nada. Ah, ok. Eso es lo que pasa acá, no tiene protector. El agua entra acá y suelen podrirse acá. Este es como el cáncer de los carros. Entonces, el cáncer usted lo reconoce por eso. Brota como en burbujita, ¿cierto? Ok. Nos damos cuenta que este carro tiene carburador, ¿no? Sí. Tiene su respectivo radiador y, bueno, el motor de 1.300 centímetros cubitos. Bueno, yo le voy a contar una cosa. Cuéntanos. De estos carros. Cuéntanos alguna curiosidad. ¿Le has hecho algo en el motor o algo así? Realmente sí. Este carro viene con... No viene con encendido electrónico, sino viene con platinos. Ok. No tiene platinos en este momento, pues tiene... Este es Axel, creo. Y tiene encendido electrónico. Acá está el distribuidor y todo el tema tiene encendido electrónico. ¿Eso viene original con el carro? No. No. Eso se lo pusiste tú. Eso viene adicional. Ok. ¿Y tiene algo con respecto al refrigerante o a la bomba o a la pera de la refrigeración del carro? No, pues realmente el carro en este momento lo que tiene es refrigerante. Ok. Pero por el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua lo tenemos en 100 grados. Ajá. Y el punto de ebullición de los refrigerantes es de 118 grados hacia arriba. Hacia arriba, ok. Y este carro se alcanza a calentar más de 100 grados, ¿sí? Sí, claro. Ok. Mira, aquí está porque le echamos agua en algún momento. Y estos son residuos del agua. Residuos, claro. Se pudre. ¿Qué hace el agua? El agua le tapa todas las tuberías, todos los ductos. Bueno, hablando de las luces también. Bueno, este carro, las luces bajas son amarillitas. Sí, señores. Pues para que se vea clásico. Exactamente. Miren esa belleza. Pero cuando necesitamos eficiencia, que se vea una... Que se vea harto en la carretera, entonces las luces son blancas cuando son altas. Miren ahí. Ajá. Entonces, cuando está de noche, necesitamos intensidad. Son blancas para que alumbren harto hacia allá. Obviamente, aquí está de día. Pues no vamos a notar esa diferencia. Pero cuando queremos que el carro sea clásico o sea amarillo, es un detalle muy chimba. Bueno, entonces, las carpetas son las originales, señores. Venía este color y como se dan cuenta, está bien conservado esta vez. Pero aquí adentro sí está ya bien restaurado. Miren. Miren este material. ¿De qué material es esto, Cami? Son las sillas, el cuero, el... Creo que es un vining cuero. Realmente no es cuero. Real, pero es un vining cuero y pues se ve muy elegante y muy bonito. Ya les muestro una toma trasera. Bueno, los Renault 4 originalmente no traían radio. Entonces, ¿qué hizo Camilo, el dueño? Le puso un parlante Bluetooth ya para no dañar la originalidad del carro. O sea, esto es un parlante, pues ustedes lo pueden poner en una casa en donde sea. Y pues por medio del Bluetooth lo conectan y ya no se complicó para nada la vía. Bueno, parcero, este carro está muy bien restaurado. Que una chimba, más o menos, ¿cuánta plata le has metido en restaurar para poder tenerlo así cobróticas? Bueno, realmente el carro costó entre 7 y 9. 9 millones. Obviamente precios antes de que subieran los carros. Sí, total. Precios ya antes del 2019, pues. Involucrado el tema del costo del carro y lo que se le ha invertido. Yo calculo que entre unos 12 y 15 realmente no lo sé. O sea, más o menos le han metido entre unos 8 a 7 millones para restaurarle. Miren que no es tanta inversión y pues el resultado es bien. Y en la calle, aunque ustedes no lo crean, lo miran más o menos artico por lo bien restaurado que está el carro. O sea, se ve lindo. Un Renault 4 muy bien tenido. Bueno, gastos. SOAT, Tecnomecánica. ¿Este carro paga algún impuesto adicional por tener tanta edad? No sé. Bueno, realmente este carro está en aproximadamente 8 mil pesos. Para que no es divino. Entonces, bueno, el tema del SOAT. El SOAT es como cualquier otro carro. Paga unos 475 mil de pesos. Sí, es cierto. La Tecnomecánica es como cualquier otro carro. Realmente te cuesta 200 y punta. 200 y algo. Ya, en temas de aceite. Ese carro consume más o menos entre 3, casi 4 cuartos de aceite. Calcularle 100 mil pesos en aceite. Y los que costarán 20 o 30 mil pesos. 120, 130 en aceite. Ok, bien. Es un carro barato de mantener más o menos. Bueno, pregunto. ¿Y que para Tecnomecánica le cuesta mucho trabajo? Pues como lo tienes tan bien tenido, pasa bien. Realmente la última es un Tecnomecánica que fue hace 30 días que le hicimos. Lo único que me dijeron era que el carro estaba un poquito largo de frenos de atrás. De resto no tenía nada. De resto no, divino. Muy bien. Muy bien. Entonces, listo. Bueno, y otra cosa que lastimosamente no le hicimos el video, no le hicimos el clip, pues, fue que este carro prende como si fuera inyectado prácticamente. O sea, como fuera inyección. Prende muy bien en frío. Y ese es un secreto que tiene aquí el parcero Camilo. Vayan al canal de él para ver. Bueno, él no lo ha subido todavía, pero él dijo que lo iba a subir. Vamos a ver si para cuando les publique este video lo tiene. Bueno, en algún momento para que él lo siguen para que él sube ese video. ¿Cómo prender un carro carburado por la mañana? Ustedes saben que empieza y se apaga y de todos los carros carburados. No, este carro prende bien. Para que vean, prende bien. Entonces, un secreto que tiene el parcero. De pronto en el canal del Cicelio, si se le da la gana, lo va a subir. Entonces, síganlo para que vean ese video. Ese secretillo que él tiene. Parceros, entonces, antes de hacerle el 0 a 100 al carro, y si no, le vamos a hacer el 0 a 100 a ver cuánto se demora. Obviamente, pues, no vamos a esperar un tiempo espectacular, pero vamos a ver. Ah, que un Renault 4 no llega a 100 km por hora ahorita en el 2022. Pues sí, señores, que lo vamos a... Bueno, vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Lo vamos a hacer antes de hacer unas tomas épicas. Vamos a hacer el 0 a 100. Por último, y antes de continuar, el carro tiene freno de disco adelante y de tambor atrás. Obviamente, hubo versiones del Renault 4 en Colombia que venían con disco en las cuatro ruedas. Pero bueno, esta sí trae disco adelante y tambor atrás. Y viene con llanta 165 de ancho, 65 rim 13. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!